Pues pachucos, cholos y chundos para la ciudad, pero en el gabinete de Clara Brugada, que tiene muy emocionada a mi perrita Paquita, hay militancia, ideología, experiencia, ojo, experiencia, pesos pesados, equipo cercano de Clara Brugada y reciclados, pero no necesariamente de Claudia Sheinbaum, sino en realidad del gobierno federal. Buen día a todas y todos. Agradezco la presencia y la atención de ustedes. Agradezco también a las autoridades de este hermoso recinto que además reúne historia, arte. Pero vámonos primero a las formas de esta presentación en un teatro y recinto bello de la Ciudad de México, con sillas vacías y un poco una presentación, vean tantito, como que inspirada en la vieja usanza. Pero una cosa es la forma, les digo, estas sillas que fueran pasando uno por uno, y luego un poquito el estilo muy propio de Clara Brugada, que se ve que es cercana, cercana a muchos de quienes van a ser sus colaboradores. Hubieron momentos que yo llamaría incluso cercanos emotivos. El abrazo a Alejandro Encinas. Se nota que hay un reconocimiento y un agradecimiento. Oye, tú ya fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México sustituyendo a López Obrador. Tú vienes de una subsecretaría, ojo, también me lo están protegiendo, ahorita vamos a platicar de eso. Y yo te aprecio que decidas, pues, decantarte por estar en un gabinete sin ser el mero, mero petatero, sino a cargo de una secretaría y ni siquiera la de gobierno. Desarrollo económico, Manola Zabalza Aldama, consejera jurídica, Heréndida Cruz Villegas, secretaría de las mujeres, Daphne Cuevas, secretaría de desarrollo urbano y vivienda, Alejandro Encinas, peso pesado, Santa Claus, ya llegó Noel, secretaría de gobierno, César Clavioto, educación, Pablo Enrique Llanes Rizzo, en seguridad ciudadana se queda el número dos, de Omar García Harfuch, Pablo Vázquez Camacho, en administración y finanzas, el número dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, este brinco de una nómina a la otra, Juan Pablo de Botón, en obras, Raúl Basulto Luviano, el más clarísimo y claramente utópico de doña Clara Brugada, en la Secretaría de Atención Ciudadana, que es nueva, Tomás Pliego, es morenista fundador, en movilidad, Héctor Ulises García Nieto, para llevar la movilidad a su segundo piso, porque casi se nos cae del primero en el sexenio de Claudia Chainbaum, en vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, muy cercano a Clara Brugada, muy del PRD de las izquierdas, y ojo, también fue responsable de cuando se remozó completamente, y se hicieron peatonales como la calle Regina en el Centro Histórico, algo muy bonito. En agua y gestión, la nueva secretaría, les dije también, José Mario Esparza Hernández. Familiaridad también con compañeros de causa y compañeros de lucha. Ahí les digo que se nota que hay militancia en ese gabinete. Inti Muñoz, pues que ha estado en los movimientos de izquierda, y de los que la apoyaron cuando quizás iban a meter a Omar García Harfuch como candidato. Ana Francisca Amor, una de las reinas chulas, actriz emblemática, ahí en el vicio, y que se han acercado mucho al movimiento de Morena, y separado un poquillo de las artes en ese sentido. ¿Quién más? Tomás Pliego. En fin, ahí hay militancia y familiaridad en los abrazos, incluso complicidad, cuando presenta al autor de las utopías, el actual alcalde de Iztapalapa, quien también se queda justamente... un servidor público eficiente y honesto, que encabezó el más grande proyecto de transformación del espacio público realizado en una alcaldía. Y cariño también, cariño cuando presenta, pues yo creo que a la más jovencita del gabinete, y quien fue la autora de este programa que yo les presenté en el YouTube del campo a la ciudad, y quien además ha estado en la defensa de... sin maíz, no hay país. Ella será la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ha sido defensora del maíz, y de nuestros productores de las zonas de conservación, es una joven entusiasta, comprometida con la sustentabilidad. Es licenciada en Derecho por la UNAM. Lo vamos con Inés González, ella será nuestra secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. Ella es una mujer sindicalista con Nelly Juárez, es una abogada indígena, zapoteca, diputada constituyente, y que ha luchado desde siempre por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Nos vamos de lo genérico a lo específico. Primero, el gabinete para la chilanga banda, en la que me incluyo, será paritario y un poquito más. Once de veintiún cargos los va a ocupar una mujer. También será un gabinete inclusivo, inclusivo y véanlo con la palabra del TODE. Para todas, para todos y para todes. Y no solo inclusivo en temas de género, sino también en la causa indígena y de paso también en las activistas feministas de peso que parece que sumó a su gabinete. Hablo desde luego de Nadine Gassman, quien sale del gabinete federal directo al de Clara Brugada. Ella es experta en salud pública, es feminista, y además, como ustedes saben, con la entrada del IMSS tiene que estar para atender todo el tema de atención de salud. Y también está lo nuevo, pero lo nuevo no es que llegue alguien, que estábamos muy sorprendidos, que no existía en la esfera política, no. Lo nuevo son tres secretarías nuevas y la más destacable, quizás la que más plana se ha llevado, es la Secretaría del Agua, con este personaje que nada más visualmente sí hay una gracia porque es un gigantón enorme y Clara Brugada, pues mucho más pequeñita, pero bueno, también es uno de los que migraron de la nómina federal a esta nómina local y ella comunicó que es experta en agua y que ahora es el encargado justamente de la distribución de aguas y de la crisis del agua que atravesó Nuevo León y había sido enviado por López Obrador para resolver esta crisis que casi tumba al tal Samuel García. De las críticas que se hace en este gabinete o de las cosas que hay que observar de este gabinete, porque les digo yo, no hay gente improvisada, son hombres, algunos de mucho peso, muy conocidos dentro de Morena y también muchos expertos con escuelas y con títulos que les validan a diferencia del presidente López Obrador que más que ciencia lo que hay que tener es creencia, no hombre, aquí están las universidades, están los títulos, hay muchas cartas credenciales, pero lo primero destacable es que repiten, pero como chapulines presupuestales. ¿A qué me refiero? Vimos a Alejandra Frausto, que es la secretaria de Cultura del gobierno de López Obrador, que termina aterrizando con Claudia en turismo. Ha hecho un buen trabajo, sí, nadie lo critica, pero bueno, se retoma y se recicla. Se recicla también, por ejemplo, ya lo estábamos diciendo, desde Conagua, de la subsecretaría de Hacienda, el encargado de egresos, también migra de la nómina de Hacienda Federal a la secretaría que se encargará de los dineros en el gobierno de Clara Brugada. ¿Es mala noticia? No. Sí estamos hablando de alguien experto que además formó parte del equipo de transición y negociación que tuvo López Obrador cuando estaba entrando en funciones. Pero lo que sí observamos es que así como hay mucho López Obradorismo en este gabinete los grandes ausentes serían el claudismo, de verdad. No está repitiendo, por ejemplo, el niño Larrus, que tampoco logró encontrar un lugar, el de movilidad, pues, un lugar en el gobierno de Claudia Chainbaum. No están repitiendo los secretarios que ella tuvo. En todo caso, Clara Brugada toma a gente clave que la acompañó para construir su proyecto de Iztapalapa con el creador de las utopías, con la creadora justamente del programa del campo a la ciudad y con estos intereses que ella tiene que sí son bastante ideológicos y nos muestran un poco que esta guerra que hubo por la ciudad de México, pues, también se queda presente quizás no como guerra, pero sí como consecuencia en el gabinete que forma Clara Brugada donde no hay claudistas. Nombres como el de César Cravioto, quien va a ser el secretario de gobierno de esta administración de Clara Brugada que va del 2024 al 2030. Estamos hablando de un senador pues sí, ex senador de la república de un personaje que ha acompañado durante muchísimos años a Martí Batres que fue personaje clave cuando Batres estaba en la secretaría de bienestar antes no se llamaba así de desarrollo social de la ciudad de México con mucho énfasis en programas que fueron de mucho impacto social, comedores comunitarios, la creación de estas de estos recintos albergues que fueron hay como una decena no me acuerdo bien de los nombres pero quien sepa de la política social de la ciudad de México lo va a recordar yo los visité como reportera donde se recibía la gente en situación de calle donde se ayudaba a las mujeres vulnerables madres de familia o sea madres solteras que requerían de vivienda y de algo más toda esta política social muy característica pues del perredismo porque fue con el perredismo como llegaron y ya luego que se queda este morena pues César Cravioto estuvo al frente ojo él sí participó en el gobierno de Claudia Chainbaum pero en esta fase más política del gobierno de la jefa de la ex jefa de gobierno hoy presidenta electa ustedes tienen que recordar que en el 2021 ella tuvo que reforzar su gobierno porque tenía muchos expertos en temas muchos académicos pero le dejaron pues inexperiencia en términos de política de operar y es cuando Morena pierde muchísimas alcaldías que tardaron tres años en recuperar como Tlalpan como Iztacalco como la Magdalena Contreras incluso que ahora sí tiene Morena que van a ser alcaldes que puedan trabajar con Clara Brugada y para eso llamó evidentemente a Martí Batres y justo les digo en ese sentido la presencia de César Cravioto nos hace pensar más en Martí que en la propia Claudia y con tareas muy delicadas como por ejemplo terminar con la entrega de viviendas y de fondo de reconstrucción tras el sismo del 2017 donde hubieron muchos desfalcos y muchos extravías incluso un preso del gobierno de Miguel Ángel Mancera entonces Cravioto es muy querido por vecinos que recuperaron su vivienda le sufrieron y le lucharon yo lo vi con los soldominios pero bueno finalmente entregó y ahora se va de secretario de gobierno en estilo es evidente que el de Clara Brugada es muy diferente al de la doctora Claudia Chainbaum la doctora Chainbaum ha querido acaparar los medios incluso hoy hace un nombramiento de Citlaly Hernández quien va a tener una nueva secretaría a nivel federal la secretaría de la mujer estamos hablando también de una mujer muy de izquierdas muy ideológica quien estuvo y fue partícipe del movimiento de los 132 quien ha encabezado movimientos feministas secretaria general de Morena y quien dejó que pasara a Luisa María Alcalde y aterriza finalmente en lo que yo he llamado el claudinete pero volvamos al clarinete el clarinete fue de una ¡Bum! un sonidazo dice que todavía faltan los nombres del gabinete ampliado pero de una ella no quiso estar manteniendo esta tensión mediática o esta mirada de los medios que Claudia Chainbaum por su parte si ha sabido tener aprovechar con las giras con el presidente con los jueves del claudinete con los lunes de conferencias de balance entonces esa tensión no la ha querido tener clara porque además como alguna vez les comenté pues tuvo estos problemas de la cadera estas operaciones este asunto de que puedes caminar pero no tanto y que le ha complicado la presencia constante en medios y la llevó mucho a trabajar desde casa estilos distintos sí de lejos les digo yo este trato muy afable de Clara Brugada muy cercano muy de tocar que no necesariamente se da con la doctora Chainbaum de hecho la llaman doctora Chainbaum en el caso de Clara Brugada mucha gente le dice clarita seguramente eso va a parar pero clarita es clarita aquí estoy con mi acordeón mire vamos a verlo para que aquí no nos hagamos ay oigan estoy en mi terracita y que horribles sonidos vamos a parar un segundo y ya en este silencio les decía distintos estilos el de Claudia Chainbaum es muy directo se nota muy leída es claro que ella es parte de la academia tiene mucha elocuencia en la forma de expresarse de Clara Brugada hay como que cierta timidez pues yo me acuerdo que en el debate yo sufría bueno y tiene o no tiene con qué la gente que trabaja con ella si hablan de una mujer muy inteligente muy directota y muy convencida pero no necesariamente ese es el reflejo público de ella el de ella es más bien de mucha bonomía de mucha afabilidad cierta fragilidad en eso es distinto pero los nombramientos pues nos hablan de pues pues coco sí porque hay muchos expertos hay gente que ha hecho la carrera con ella como les decía yo hay guiños directos al presidente López Obrador hay una coordinación de que quienes se quedan por eso les digo que ya les vamos a llamar chapulines de las nóminas así como hay chapulín de una cámara a la otra y de cargo en cargo y yo soy alcalde parece que si hay un segundo piso de la transformación y un segundo piso de la asalariación o sea de de mis ingresos yo no me despido de la nómina me quedo en ella y son varios miren ahí están los nombres o sea no es como que nada más un hito ¿no? en el antiguo colegio de San Ildefonso además ella agradeció que le prestaran el recinto para dar este gabinetazo clarinetazo también como que siguiendo el precepto muy López Obradorista de que amor con amor se paga pues amor con el cargo se paga ¿a qué me refiero? y ya sabíamos además de este nombramiento la seguridad ciudadana seguridad pública de Ciudad de México queda en manos de quien fue el sucesor de Omar García Harfuch es decir parte del equipo del quien también va a ser secretario de seguridad del país importante la coordinación honestamente sí buena la noticia y buena la señal no hay forma de criticarla luego estaba viendo yo de mis notas les voy a decir que escribí sí de pronto estas estos gabinetes locales podrían parecer un poco la agencia de colocación los premios de consolación de la región de la región de la región